Yo intenté pensar en... ¡Allá! No, esto no puede ser. ¿Qué es? No, no puede ser. ¿Qué hiciste, rey? ¡Maldición! Es un hombre del malvatismo. Bueno, esto no se ve todos los días. Traté de pensar en algo inofensivo. Algo que amé desde mi niñez. Algo que no podría jamás destruirnos. En el hombre de malvavisco. Bien pensado, rey. Es que solíamos hacer malvaviscos de esos en las fogatas de campo Huaconda. A rey ya no le queda nada, hijo. ¿Tú con qué cuentas? Lo siento, Batman. El pánico me impide pensar racionalmente. Quisiera poder desaparecer. En mi pueblo nadie aplastó mi iglesia. Uno, dos, tres, ¡fuegos! Es curioso que terminemos así. Asesinados por un hombre de malvavisco. Esto es una equivocación. Este hombre de malvavisco está bien. Es un marinero. Está en Nueva York. Si acabamos con este no tendremos problemas. Tengo una idea genial. La puerta se abre para ambos lados. Invertamos el flujo de partículas por la entrada. ¿Cómo? Cruzando los rayos. Perdón, Egon. Tú dijiste que cruzar los rayos era malo. Eso no es posible. Nos pondrías en peligro y a nuestra cliente también. La chica que nos pagó por adelantado antes de convertirse en perro. No necesariamente. En definitiva, hay escasas probabilidades de sobrevivir. Me encanta este plan. Me emociona ser parte de él. Hagámoslo. Este empleo en realidad no vale otros cinco años. ¡Deprisa! Te veré del otro lado, Ray. Un placer trabajar contigo. ¡Disparo ya, beautifully! ¡Disparo ya! ¡Pare! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!